Hola a todos. Orún, ¿qué opinas? Ira, los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Orhan, aún no has visto nada. Nuestra historia apenas comienza. Tendremos días que no queremos que terminen. Noches maravillosas que no queremos que suceda la mañana. Ira, las llaves de quienes esperan pacientemente están escondidas en una caja. Orhan, entonces esta vez te toca dar una sorpresa. Ira, esta es una tradición que aprendí en el ITRE. Seremos uno y muchos. Orhan envió a todos a la granja para poder estar a solas con Ira. Orhan es consciente de que Ira está emocionada. Orhan quiere que Ira se sienta cómoda. Ira dijo que vivió un cuento de hadas con Orhan. No olvides poner un emoji de corazón en el comentario por el amor de Ira y Orhan. Ira y Orhan esperan la noche para estar juntos. Ira está preparando una sorpresa para Orhan. No dejes que se arruine el momento feliz de Ira y Orhan. Los que piensan como yo. Por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Ira envió un mensaje a Orhan y le dijo. Las llaves de quienes esperan pacientemente están escondidas en una caja. Tan pronto como Orhan leyó el mensaje, se dio cuenta de que Ira tenía una sorpresa. Ira iluminó los caminos de Orhan con velas. Ira está lista para estar con Orhan. Ira le dice a Orhan. Seremos uno y muchos. De hecho, Ira se dijo que primero serían cónyuges y luego madre y padre de sus hijos.